Es momento de trasladarnos a Chiclayo, allí se instaló una comisión multisectorial que busca atender los posibles estragos que se presenten durante el fenómeno del niño en el 2013. Con el apoyo de la cooperación alemana, los integrantes de la comisión multisectorial de Lambayeque empezaron a coordinar acciones ante futuros eventos climáticos como el fenómeno del niño que podría ocurrir en el año 2013. El objetivo es recoger la problemática de los diferentes distritos y sectores de la región Lambayeque para luego priorizar las obras que deben ejecutarse como una medida de prevención. Así lo informó el jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil Nacional y Seguridad Ciudadana, Carlos Valareso Mesones. Valareso señaló además que en el sector agricultura, la gerencia regional de Lambayeque se encuentra formulando 37 proyectos de inversión pública para prevención en los cinco valles de la región por un monto que supera los 66 millones de soles. El taller contó con la presencia de la asesora técnica del proyecto de seguros ACC Filim Off, así como el director regional del INDECI, Marco Yararqué.